Nadie es una mala programadora, de hecho. Hoy estamos con... Diana. Diana, ¿qué te dedicas? Yo soy automatizadora de pruebas. Lo que hago es, en el área de testing, automatizar todas las pruebas que son necesarias para que no tengan que hacerse manualmente y se pueda ahorrar el tiempo de esas pruebas, precisamente. Entonces, es más como un trabajo analítico y es a base de puro selenium. Entonces, es muy interesante la vida. Cuéntame, Diana. ¿Tú crees que las mujeres son buenas programadoras? Claro que sí. Nadie es una mala programadora, de hecho. Es cosa de ir aprendiendo, experimentar y, pues, dejar que las cosas te lleven a donde tú quieres. ¿Y qué le dirías a una niña que quiera aprender sobre lo que tú sabes hacer? Pues, lo que todo el mundo dice, que es empezar de manera autodidacta. Autodidacta, igual no solo en el área de testing, que es en donde yo estoy, en cualquier área. Si tú, de verdad, a ti te interesa aprender algo, puedes ir buscando material como libros o incluso los cursos que, pues, hay muchísimas plataformas gratuitas para el curso que más te guste. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Como arroba dianal.ps Hice un montón de cosas así para que las sigan. ¡Gracias!